Es que esto que suele decir la derecha, que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de la gente, es una falacia absoluta. Porque cualquier ciudadano o ciudadana que haga la prueba. Vamos a ver, digo yo, ¿cómo vamos a hacer la prueba si no dejáis de robarnos? O sea, ¿cómo vamos a hacer la prueba de dónde está mejor el dinero si solamente en el último año, cerrado, año 21, nos habéis robado 21.000 millones de euros más? Más. Sobre el robo tradicional, 21.000 millones de euros recaudados en impuestos más. ¿Cómo vamos a hacer la prueba, señor Pachi López? Y ahora vamos a hablar de cómo usted, esto del dinero no puede estar en manos de los ciudadanos. Anda, pero usted, cuando lo nombraron por rebote y por escasísimos meses presidente del Congreso, salió corriendo a ocupar una residencia que estaba cerrada, la residencia oficial como presidente del Congreso. Salió corriendo porque el sueldo, por lo visto, le parecía muy poco y decidió que no el dinero. Sino la residencia oficial está mucho mejor conmigo que en el bolsillo de otras personas, ¿verdad? Vale, esa residencia que tiene 1.000 metros, simplemente por dar así algún tipo de seña, para que la gente se haga una idea de lo popular que es usted, lo arraigado que está en la calle y la sensibilidad que tiene con la población y lo que sufre. 1.000 metros, gimnasio y sauna. No le voy a preguntar exactamente qué hacía usted allá, pero 1.000 metros, gimnasio y sauna. Maravilloso, maravilloso. El social. Vale, vamos a seguir con la explicación. ¿Cómo vamos a saber cómo estaría mejor el dinero en nuestros bolsillos si en este año, en el actual, hasta julio, lo que oficialmente nos han robado además, repito, 21.000 millones de euros más el año pasado y a partir de ahí escalón hacia arriba, 22.283 millones. Por cierto, eso es lo oficial, porque cuando te repasas el documento, Pachi López no lo habrá, pero cuando te repasas el documento, resulta que descubres que la cifra de robo adicional fiscal de 22.283 millones no ha incluido los 4.000 millones adicionales también robados que ya se habían pasado a las comunidades autónomas. Ergo, el año pasado nos robaron 21.000 millones. En estos momentos, solamente hasta julio, lo que nos han robado de más, aprovechándose de la inflación y del sufrimiento de familias y empresas, han sido 26.000 millones de euros. Y nos pregunta que es una falacia y que hagamos la prueba. ¿Y cómo hacemos la prueba? ¿Cómo hacemos la prueba, señor mío? Mire, simplemente para que nos hagamos una idea. Todos los impuestos, todos, 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 han subido en lo que llevamos de año, en medio de una crisis brutal, con familias que prácticamente no pueden pagar la luz, con gente que ha tenido que estar pasando un calor, incluidas, por ejemplo, residencias de ancianos, un calor brutal durante el verano por no dar al aire acondicionado, en medio de este tipo de cosas, gloriosas, WOC, SuperEco, EcoUltra, etcétera, de poner del aire acondicionado a 27. Pero si no se podía poner ni a 27, que mucha gente no lo podía pagar. En medio de todo eso, todos los impuestos han subido entre un 15 y un 25%. En medio de todo eso. Entre un 15 y un 25%. En España, desde el año 2000, desde el año 2000, a mí que alguien me explique si ha descubierto un nuevo servicio público, porque yo no lo he descubierto. Desde el año 2000 hasta ahora, en dos décadas, nos han multiplicado por dos los impuestos. Por dos, de 220.000, un poquito más, de por dos, de 220.000 millones extraídos en impuestos nacionales, más cotizaciones a la seguridad social, a 441.000 millones de euros. ¿Cómo quiere usted, señor Pachi López, que yo me haga, no sé, la falacia, la utopía, la ilusión de llegar a pensar cómo sería mi vida sin que me hubiesen robado el doble durante todos estos años? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Pero no se preocupen todos, porque este es el planteamiento real del Partido Socialista, de los comunistas, de los proletarras, de los golpistas, de los separatistas, de todos ellos, porque ellos no quieren que nosotros tengamos la capacidad económica de ser libres. Para ser libre, evidentemente tienes que tener un Estado que te lo permita, con un Estado de Derecho que te lo permita. Esto en Cataluña no ocurre, esto en País Vasco no ocurre, en Navarra empieza a no ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en Baleares que se lo pregunten a las niñas tuteladas, etcétera, etcétera, etcétera. En la Comunidad Valenciana tres cuartas partes lo mismo, ¿verdad, señora Mónica Oltra? Vale, no solamente tienes que tener el Estado de Derecho, sino que tienes que tener la capacidad económica para poder pagar los estudios que te dé la puñetera gana a tus hijos. Para elegir el coche que te dé la puñetera gana. Que si consume o no consume, o me lo prohíbes o me dejas en paz. Y si no lo puedes prohibir, usaré el coche que me dé la gana. No, es que tenemos que ser todo supereco. ¿Tenemos que ser todo supereco? Empezando por ustedes, que han prohibido la nuclear simplemente porque les fastidiaba. Y resulta que es la energía que sin emisiones, más capacidad de sostenibilidad y generación de energía y de electricidad barata hubiésemos tenido. Y ustedes la han prohibido. Ustedes son ecológicos, ustedes no tienen más cara porque no hay más cara que aglutinar en el planeta. Bueno, pues en medio de todo eso, estos señores nos han multiplicado por dos en dos décadas la carga fiscal. Estos señores solamente en el último año, repito, entre el 15 y el 25% de robo fiscal. ¿Y qué es lo que están planteando todos ellos? Seguir robándonos más. Dicen, no, los lunes, miércoles y viernes les toca a las empresas, a las energéticas, a los bancos, qué malos son. Mire, yo no sé si son malos, tengo mi opinión, pero desde luego lo que sé es que han operado en base al Estado de Derecho. ¿Ustedes querían cambiarle las reglas? Se las cambian a través del Parlamento, pero no les roban los beneficios. Y luego, por supuesto, a las familias. ¿Las familias también somos malos? Porque es que resulta que el IRPF ha subido un 19%. Un 19% en recaudación. Yo no cobro más. ¿Alguien cobra más? ¿Alguien conoce a alguien que cobre más? Pues si alguien no cobra más y se han extraído en impuestos un 19% más, se llama subida de impuestos. Punto final. Punto final. Y eso lo están haciendo con el IRPF. Y el 80% del IRPF lo pagan capas medias, capas trabajadores. Han hecho una cosa extraña de presentar una cosa que le llaman rebaja fiscal. ¿Rebaja fiscal? De rebaja fiscal, nada de nada. Han retocado y maquillado determinadas cifras sobre las cuales ya se sabía que el contribuyente ya tenía reducciones y deducciones para no pagar. ¿Resultado cuál es la rebaja? Cero. Y por el camino que han metido, un nuevo impuesto dice a los ricos. ¿Alguien conoce más rico que una persona como Pachi López que puede disponer de un palacete? Cuando estuvo presidente del Congreso de mil metros, sauna y gimnasio en la mejor zona de Madrid. ¿Eso cómo lo llamamos? ¿Cómo le llamamos a una persona como Pedro Sánchez que tira de Falcon hasta para ir a comprar la barra del pan? ¿Cómo lo llamamos? ¿No lo llamamos rico? Porque los que nos tenemos que dedicar a trabajar, independientemente de los ingresos de ricos, nada. ¿Vale? Entonces cada uno que vaya tomando nota. Pero aquí cada uno se ha retratado. Y Pachi López más que nadie. ¿Qué es lo que quiere? Robarnos el dinero. Sacárnoslo de los bolsillos. Porque según él, donde mejor está, donde es, en los suyos. Empezamos.